Son tres parejas. Señores, voy a decir quién es la primera pareja que se va del certamen. La primera pareja que se va del certamen se va con el 15.18. Entre las otras dos parejas suman el 84.1% restante, que vamos a saber en un ratito nada más. ¿Quién es la pareja que sigue y la que se va? Señoras y señores, por decisión de la gente, con el 15.18% de los votos, deja el Bailando 2011, María Eugenia Ritón y Nicolás Silvia Paz. Bueno, antes que nada, quiero, obviamente, agradecerte a vos, a toda tu producción. Gracias a vos, María Eugenia Ritón, porque, bueno, ya es la cuarta vez que estoy. Es como, bueno, venir una vez más. Estoy muy agradecida, contenta por el lugar que me diste hasta acá, de haber llegado. Si bien todas las veces que llegué siempre fui semifinalista, me he ido con un porcentaje mínimo. Me resulta todo muy raro, pero igual quiero agradecerles. Está en mí, creer o no, todo esto, pero igual yo te agradezco de todas maneras. Por otra parte, bueno, les decía a lo mejor a las personas que sigan, las personas que sabemos que van a llegar siempre a la final. ¿Qué más puedo decir? Yo ya sabía, me estoy riendo desde hoy, porque sabía que esto iba a pasar. Bueno, para ustedes, los chicos del sueño de Jujuy, creo que voy a viajar, como les prometí, les ha servido este medio, gracias al señor Marcelo Tinelli, que yo soy, digamos, la que está acá por ustedes, bailando por ustedes, más allá que a mí me paguen un sueldo. Porque, bueno, gracias a través del programa de él, el intendente de Jujuy le está pintando la casita que ellos tienen, el comedor donde asisten estos chicos, la cocina industrial, también ya la tienen. O sea que el sueño está cumplido. Digamos, ellos todo el tiempo están necesitando cosas, y también yo pude hacer realidad que estos chicos realmente, muchas gracias al intendente Sandra, que es la secretaria, que lo han hecho viajar hasta acá, llegaron en algún momento, que no es fácil, porque no son chicos de la provincia, son del interior, obviamente. Así que yo voy a viajar, porque sé que ustedes tienen ganas, así que Alicia, que es la directora de Jujuy, la casita del niño de San Salvador de Jujuy, ahí me van a tener. Y yo estoy feliz, me considero, no me siento una perdedora, me siento realmente una artista, me siento que siempre pongo el pecho a todas las balas, y siento que gano, nada, que gano conmigo, y sí es una competencia para conmigo misma. Gastón, estoy muy contenta de haberte tenido como coach, para mí ha sido un progreso muy grande, ya que otras galas, otros años estuve con otra persona, y me ha servido muy bien. Yo, como siempre lo decíamos, es un crecimiento muy grande, también le mandamos un beso grande a Juanvi, para no olvidarme, que fue mi primer soñador. Y gracias a vos, Nico, por bancarme, sos una gran persona. ¡Gracias! Y bueno, estoy feliz acá. Bueno, y gracias una vez más. Los quiero a todos. Muy buenas noches al jurado. Les agradezco de todas maneras, me voy como una grande, a pesar de mi altura. Me siento una grande de todas maneras, me voy con mucha altura. Muchísimas gracias. Y bueno, a mi marido, que me va a estar mirando, que estará llegando de viaje, y me va a su tener en casa, mi amor, como vos querías. Y bueno, a disfrutar de mis vacaciones, como yo tanto los pise. Gracias a todos. Gracias, Eugenio. ¡Aquí está! ¡Acá está la décima pareja finalista del Bailando! Y se va a unir a David Guerrero, a Silvina Escudero y Sofía, a Larissa Riquelme, a Cinta Fernández, a Eugenia Lemos, a Paula Chávez, a Hernán Pequino, a Elias Coqui Ramírez y a Pedro Alfonso. Señoras y señores, un poquito más del 15% de los votos tuvo María Eugenia Ritó. La pareja que sigue en él bailando, sigue con él, 47.30. La pareja que sigue en él bailando, el 37.52. Señoras y señores, la décima pareja finalista, sigue en él bailando con un sueño, con el 47.30% de los votos, Tito Esperanza. Tito Esperanza está entre los 10 mejores del Bailando. ¡Fuerte! ¡ wellbeing! ¡Fuerte el aplauso para Daniel López! ¡Anda Riccardo le llevamos, ¡Plata! ¡P substantial! ¡Vamos! ¡Una 30 en la placa! Se van siendo las preferidas Y seguimos así Pero se la ve contenta Felicitaciones por haber llegado hasta acá Gracias La verdad es un milagro estar acá Estamos a 20 y pico de noviembre Estoy feliz de la vida De haber conocido a Ale Una persona maravillosa Lo quiero mucho Es un gran bailarín Una gran persona Carly, otro amor de persona Lo que nos reímos ensayando Lo que se han reído de mí Mirá, se me seca la boca y no bailé Hay algo que a mí me pasa Y es que pensar en que mañana voy a levantarme Y poder estar con mis hijos Y tomar un mate tranquila con ellos Y hay muchos huecos Que las que son madres, me entienden Estaba haciendo malabares Así que es una gran alegría Irme con Tito Que me hace reír Los chicos lo adoran Es un placer Tener este jurado maravilloso Gracias Carmen, te lo devuelvo Te lo llevas Gracias Gracias Lamentablemente me lo llevo Sí, sí, pero pobre Se puede hacer tanto por día Por ayudar al otro Más allá de Es bailar o no es bailar No tiene que ver con mi ego personal Ganar este certamen Sino ayudarlos Así que cuentan con dos horas De mi día De mi día Gracias Señores Un gran aplauso Para Deni Dumas Para Alejandro Ya llegó Y un gran aplauso Para el décimo finalista Tito Esperanza Y la vía Jair Que se meten entre los diez mejores Como se pulsa el certamen Señores Hasta acá Llegamos ahí Con un festejo de Tito Gracias Ricky He's had a guy